Hola Brenda Kids, estamos en esta ocasión acá con reunidos, juntados junto a DAWAS Para ver un poco de reflexión en Eevee, vamos a usar la versión 2.8 Alpha 2 que se le hace muy poco Y vamos a estar viendo un poco las reflexiones, como se trabaja en Eevee porque puede dar cierto punto de confusión Especialmente ahora con que salieron las nuevas RTX de Nvidia con reflexiones por Ray Tracing Nosotros no tenemos en Eevee en este momento Ray Tracing, pero vamos a ver lo que tenemos y lo vamos a usar Versión 2.8 Alpha 2, esto salió hace un par de días, el 24 de agosto Y la escena que vamos a estar usando va a ser la escena del interior Que la pueden descargar desde blender.org.2.8, así que es una escena de demo Entonces una de las primeras cosas que voy a hacer en esta escena va a ser un poco limpiarla Para poder explicar desde serio como es el tema Entonces me voy a ir a Eevee O no Voy a prender los overlays Y van a ver que hay un montón, quizás en el video no se vea tanto, hay un montón de iconos en el aire volando Los voy a seleccionar Y los voy a borrar Eso fue con alt, clic derecho Seleccion, tick Es una lista de selección muy piola Selecciono por tipo y los borro Los quiero borrar porque la escena ya está montada, ya está armada como para que funcione Pero justamente quiero explicarles desde serio de que se trata esto de las reflexiones y cómo funcionan Entonces ahora nos vamos a Eevee Así que el motor ya está instalado, vamos al modo render Vamos a ver que la escena está muy iluminada Esta está porque justamente el autor original, que no tengo por acá el nombre Ah sí, ahí está Lech Sokolowski O algo así Configuró la iluminación de cierta manera, entonces necesitaba que esto esté mucho más alto Pero sin los cosos que borré Y ahora les voy a explicar qué son La luz está muy alta, así que vamos a bajar un toque Entonces, reflejos ¿De qué se trata el tema? Si nosotros vemos alrededor, vamos a ver que algo se refleja Vamos a ver ahí que tenemos en las estanterías reflejos de algo Si yo pongo en la mesa un mono Si yo pongo en la mesa un mono Y le pongo un material que refleja mucho Vamos a ver que reflejo tiene poco que ver con la escena que está acá alrededor Si, tenemos un mundo con un techo, paredes Y el mono está reflejando un cielo y un campo verde Eso es un problema Entonces, lo que está reflejando nuestro mono en realidad es el entorno, el environment Si nosotros no tenemos configurada ninguna opción de reflejo en particular Cuando nosotros activemos en la metalicidad o el especular del material que va a generar un reflejo Porque para poder generar los brillos especulares necesitan reflejo en los materiales PBR Va a tomar el del mundo Si yo le pongo el mundo No va a reflejar nada Entonces, por defecto, el mundo es el reflejo que vamos a tomar Los objetos que pongamos con los materiales que pongamos Sin embargo, eso no queda bien porque obviamente queda colgado Entonces, una de las primeras opciones y más rápidas que tenemos para generar reflejos Es el Screen Space Reflection Si yo voy a la camarita En las opciones de render Y busco Screen Space Reflection Podemos ver que, de repente La parte de abajo del mono Empezamos a ver la mesa Si yo pongo Quizás, si pongo una pera ahí Podemos ver que la pera se refleja Sin embargo, la parte de arriba, no ¿Por qué? Si yo mirase con la cámara un poco más arriba Vamos a ver que O si me alejara Ahí está, si me alejo Voy a ver que el reflejo del mono cambia bastante Lo que sucede con esto es lo siguiente Voy a poner una pera acá Para que tengamos algo para jugar Quieren que se refleja esa pera Bien, ya se refleja Bien, lo que decía Lo que pasa es lo siguiente El Screen Space Reflection Es un efecto de pantalla Que lo perdí Que estaba por acá Screen Space Reflection Entonces Va a usar la información que hay en pantalla Para que hagamos un reflejo falso Esto es muy parecido cuando A ver si yo puedo Copy Voy a hacer esta en crita Y esto sería muy parecido A agarrar Una máscara por acá Una máscara Control C Control V Como así Toc Y podría hacer una cosa así Pero que pasa Si yo hago esto solo Va a ver falso Entonces también tengo que No sé Por ejemplo Con lo que voy a borrar Con esta de acá Brush Razer Tengo que borrar esto Acá que me sobra Eso ahí que me sobra Si Entonces todo esto Y todo esto se hace De compo dentro de la Computadora Dentro del motor Si Lo genera El propio motor Entonces agarra la información Que está Acá abajo Viste Cuando la computadora De se lo quiere Que está acá abajo Y te la proyecta Acá arriba Mismo lo hace con esto Acá Mismo con la pera En algunas partes Que ahora no se ve Entonces Cuando el ángulo De la superficie De la geometría Lo permite Si Tomaría reflejo Y nos proyectaría A la cámara El problema es que Todo lo que estaría Reflejando acá A este lado Está afuera de la cámara Que es el techo Entonces como el techo No está siendo renderizado En la vista El motor lo que hace Es lo mismo que antes Te refleja El mundo En su exterior Si Si El techo Estuviera En la vista Como podemos ver ahí Acá en el borde Que se ve la pared esta Se empieza a reflejar Otro Problema que genera La screen space reflection Es que si yo Me voy acercando Al borde Ven lo que pasa acá Esto pasa cuando Estoy muy cerca Del borde De la pantalla Que renderiza Y eso es un efecto De Fade De Difuminado Que hace justamente Para tratar de Disimular que ya no tiene Más información De donde agarrarse Para poder hacer El efecto falso De reflejo Podemos Ajustar un poco Esto del fading Pero en algún punto Tenemos que tener cuidado Porque Nos va a comer Un par de pixeles Si El screen space reflection Como el SSAO Space El aminoclusion Screen space aminoclusion Y el surface scattering Son efectos de pantalla Así que hay que tener cuidado Cuando tengamos que tener Mucha precisión Porque nos va a pasar esto Justamente Recordemos que EV No es como Cycles No usa rayos trazados Por lo cual Como cualquier motor De juego Se va a valer De muchas técnicas Para mentir Efectos Y Y hacer las cosas Más rápidas Y que queden Bastante realistas Entonces Supongamos Que no podemos Contar con Screen space reflection Porque yo quiero Ver el techo En esta parte De mi mono Como corresponde Screen space reflection En este caso No nos sirve Nos sirve para cosas Muy detalladas Muy de cerca Pero no para En torno en general Bien Para eso Por desgracia Para hacer más complicado Tutorial Tengo que explicarles Antes otra cosita Porque recordemos Que esta es una versión Alpha 2 Alpha 2 Significa que está En un bruto desarrollo ¿Sí? Usualmente las progresiones Alpha De los programas Y los de 3D No se ven Hasta que salen A la venta De cualquier programa Privado X En este caso Blender es open source Y podemos tener acceso Desde la primera versión De Blender 2.8 Donde apenas se podía Abrir el programa ¿Sí? Está en desarrollo Esto es para que lo entiendan Se puede colgar Puede fallar Y nombres y cosas Van a cambiar Pero El principio Va a seguir estando Entonces El problema que tengo yo Para explicarles esto Es que Hay un pequeño Vaxito Que no me deja Mostrarles la Parte de reflejos Sin mostrarles algo Antes Y vamos a mostrar Y voy a explicarles Si hay algo antes Le voy a hacer el video Un poquito más largo Pero Bueno Después aprendemos algo Bien Y está oscuro Porque no hay luz Vamos a agregar una luz Spot Ahí Y spot Acá Bien Tenemos dos luces Y una iluminando La pared verde Y otra iluminando La pared roja Una de las características Que muchos conocen De este ejemplo Es el efecto De iluminación global Si en este momento No tenemos iluminación global Una vez más Eevee no tiene rayos trazados Y no tenemos La tecnología RTX de NVIDIA La Airix Con lo cual No vamos a tener Ray Tracing Por un tiempo Así que tenemos Que mentirlo Para mentir El efecto De iluminación global Tenemos Este Light Pro Que se llama Irradiance Volume Si Como pueden ver Consta de Un cuadrado Con un montón De puntitos En el medio Que son las Puntitos de desampleo Si Entonces Cuando la luz Pase por estos puntitos Estos puntitos Van a ser Como que Miran Donde viene la luz La intensidad Y el color Y demás Y lo van a Bakear En una bolita En ese punto Determinado En el espacio Una vez que Eso está Cocinado En ese puntito Cada vez que un objeto Pase cerca De uno de esos puntos Va a sangrar El color La intensidad De luz Y vamos con eso A conseguir Emular O mentir Un poco La iluminación Global Una vez que yo Tengo este objeto Acá Las opciones No las voy a tocar Por ahora Porque no Me haría falta Pero voy a ir A render Y en la opción De indirect lighting Voy a usar Indirect Bake Indirect lighting Diffus bounces Vamos a dejar en tres Que son tres rebotes Para este caso Es muy simple Así que no nos afecte nada Y Diffus occlusion Creo que esto era la resolución Pero ahora no recuerdo bien Y recordemos que Las cosas pueden cambiar Así que Vamos a bakearlo Y pum Lo que está pasando acá Es como yo les decía Tenemos Una pared verde Una pared roja Está sangrando Si vamos En esta opción Acá abajo Y run as display Y mostramos Las bolitas Vamos a ver que Cada bolita Bakeó El tono de color Que le corresponde Y las que están acá grises Están grises Porque también se bakeó La esfera Si yo una de las cosas Que puedo hacer En este caso Es asignarle Espero que no se cualgue Por favor Una colección especial A la esfera Si Vamos a New collection No vaqueable Ok Puedo seleccionar El irradiance volume Que acá se llama Lay probe Calculo que es Porque falta Corregir cositas Y le puedo decir que Me seleccione como Visibility collection No vaqueable La visibility collection Lo que hace en realidad Es decir Que colecciones queremos Calcular en el bake Entonces yo ahora Calculo esto Me debería calcular Solamente la esfera E ignorar Completamente el resto Pero casualmente Tiene una opcióncita Que es esta que está acá Que te invierte la selección Entonces Yo le voy a decir Todo lo que está dentro De no vaqueable Ignorámelo Usar el resto Entonces Si yo ahora Vakeo in the lighting Y muevo la esfera Podemos ver que La luz se vakeó Como si no hubiera esfera Esto lo vamos a querer hacer Usualmente Sin los objetos móviles Sin los objetos dinámicos En la escena Que usualmente se hace así Sin los personajes Si hablamos de un juego Tenemos el escenario Las cosas que no se van a mover Porque en los juegos Ahora en Eevee No lo tenemos Todavía no está desarrollado Pero en los juegos En los motores de juegos Hay objetos dinámicos Y objetos estáticos Los objetos estáticos Como su nombre lo indica No se van a mover Por lo cual Son bakeados Cuando la escena estática Si Y mucha de la información De su color Su sombra Y además Queda bakeado de alguna manera En algo en la escena Van a haber juegos Que dicen que tienen Iluminación global En tiempo real Y en realidad No es así O sea Hay siempre algo bakeado Algo mentido Para hacer que parezca En nuestro caso Tenemos Este Irradiance volume Si Entonces Muy bien Seguimos Después de un pequeño Cuelgue con El blender 2.8 Que como dije Se va a colgar Es una versión Alpha 2 No siquiera es beta Se va a colgar Se va a colgar Entonces Seguimos Después de haber visto El tema de Irradiance Irradiance volume Lo primero que vamos a hacer Va a ser crear uno acá Si vamos a hacer Irradiance volume Y vamos a hacer Que ocupe más o menos El área Donde estamos trabajando Este X-Ray Va a cambiar Sepanlo Si Ya está hablado Ya está visto Va a cambiar Entonces Esto lo vamos a escalar Más o menos Al tamaño De nuestra escena Solamente Para tener un poco De iluminación global Porque lo requiere Porque está fallando El bake De lo próximo Que vamos a ver Así que Vamos a Irnos acá Vamos a Vakkear Este Irradiance volume Muy bien Ya estamos Irradiance volume Vakkeado Overlays Apagamos el wireframe Vamos a jugar Bueno Tenemos irradiance volume Vakkeado Pero seguimos viendo Los reflejos Que No saben para nada Lindos Entonces Dijimos que El ssao Para esto Nos va a servir De todo Porque nos Refleja solamente Lo que está en pantalla Entonces Lo que tenemos que crear Ahora es Otro objeto Mentiroso Si Que se llama Reflection Cube Map Si yo lo creo Me va a decir Que se llama Light Probe 001 De vuelta De vuelta Ese nombre No está Correcto O Calculo Que no está Correcto Si Y este Reflection Queue map También conocido como Reflection Probe En otros programas Lo que va a hacer Es Así como El irradiance Volume Toma En bolitas En pequeñas bolitas La intensidad de luz Color Y dirección De la luz De las cosas Que tiene alrededor Suyo Este objeto en particular Va a tomar los reflejos Imagínense que es Un cubo De seis caras Y cada cara Tiene una cámara Y esa cámara Va a tomar un render Y lo va a hikiar En una imagen Que va a usar Los objetos Que pasen cerca De esto Si Podemos ver Que tiene un rango ¿Cachai? Los objetos Que pasen dentro De ese rango Para Usar justamente Esa imagen Como reflejo Un reflejo mentido En realidad Pero vamos a ver Cómo funciona esto En el mismo panel De antes Vamos a ir a En el lighting En la opción Base cube map only Vamos a hacer clic ahí Y vamos a ver Que hay un par de cosas Que saltan Y de repente La escena Cambio mucho Ahora está Mucho más oscura Vamos a subir Un poquito de luz Porque Esto estaba preparado Para esta eliminación Entonces Acá se ven un par de cosas Radas Que voy a explicar Ahora que sucede Pero fijemos Un cachito En el mono Por ahora Podemos ver Que ahora En lugar de ver El mundo Alrededor Vemos La pared Otra pared Y otra pared Por ahí Tenemos una forma De hacer un diagnóstico De esto Que es dentro De las opciones De indirect lighting Podemos prender Tanto las bolitas Del Irradius Como hicimos antes Como las del Cube map Entonces podemos ver Acá Que se nos crea Con esas seis cámaras Digamos Seis renders Una especie de Si se quiere Mini HDRI Para proyectar reflejo En los objetos Que están dentro De la área de influencia Y con área de influencia Me refiero a lo que pasa Por ejemplo Acá Si tomamos esto Como una esfera Si yo agarro El size El radio de esa esfera Y la chico De repente Y ve y que de vuelta Para que actualice Podemos ver Que lo que está Fuera de ese radio De influencia Ahora refleja El mundo Cuando ustedes Estén Trabajando en esto Lo que van a querer hacer Cuando hablan De hecho Lo van a notar Cuando hablan Este archivo Es No usar Una sola De estas Cube Reflection Cubes Reflection Cubes Si no van a querer Usar varias Y van a Cuando tengan Una cerca de la otra Si Vamos a poner Esta por acá Van a querer Tener La influencia Con un poquito De falloff Y mayor tamaño Cosa de que se puedan Mezclar Opa Entre sí Y hacer una transición Suave En las reflexiones Entre las distintas áreas Pero yo voy a Dediquear esto Un poquito Muy rápido Entonces si yo muevo El modo Por acá Van a notar Que Se da igual El área de influencia Se empieza a ver El entorno Y Cuando vuelvo a entrar Se empieza a ver El reflejo Que genera Reflection Cubemaps Reflection Cubemap No le podían poner Un número más complicado Entonces Esa sería La base De cómo funciona Reflex Ahora Una cosa Que tendrían Que haber notado Para este punto Es que Hay paredes Pero no hay peras Lo que sucede acá Es que cuando el autor Hizo este demo Hace bastante tiempo ya No había forma De separar los renders De lo que queremos Bakear De lo que no ¿Sí? En el ejemplo anterior Vimos que con El irradiance Pero El irradiance volume Podíamos seleccionar Qué colecciones Bakeábamos en el irradiance Cuando se hizo este demo No estaban esas opciones Y lo que hizo el autor Fue una cosa Bastante inteligente Que si puedo agarrar una Espera acá Me va a costar un montón Pero Lo que hizo directamente Fue apagar Los objetos de render De hecho Cuando el autor Hizo este demo No se podía renderizar O sea Se colgaba la máquina Entonces no tenía sentido renderizar O sea que les apagó Y no salgan en el reflejo Lo que voy a hacer es Quitar esa restricción Restrict Clear restrict renders Y si yo bakeo Ahora Este es un programa Que probablemente Muy probablemente van a tener ¿Sí? Ahora Empezamos a tener muebles Y Acá me pasa que Esto está muy cerca Así que Vamos a Ajustar esto Pueden ver que ahí Se corta algo Que son las patas De la silla y la mesa Fíjense lo que voy a pasar Lo que voy a pasar ahora Cuando le digo Creep start Y se lo achico Y hago que El vaquero empiece Un poco más cerca Que es justamente Lo que le quiero mostrar Le damos una vez más Bien Entonces ahí como podemos empezar a ver Tenemos Las peras Y un mono Pasa esto justamente Por lo que decíamos antes Desde ese punto Del centro De mi reflection probe Reflection cube map Se van a tomar Randers Para todos los lados Y como el mono Está Lo bastante alejado De la distancia mínima Lo va a renderizar también ¿Qué conseguimos con esto? Que el mono Se refleje A sí mismo Lo cual En este caso Se ve como una sombra negra Pero en algunos otros casos Queda muy Muy raro Que el objeto Se refleje A sí mismo Un problema De justamente Mentir la situación ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Va a ser seleccionar el mono Seleccionar las peras Vamos a hacer una nueva colección No vaqueable Este puede ser un nombre cualquiera Yo lo estoy poniendo De hecho vamos a poner otro Vamos a ponerle Ahí está Un nombre que se distinga Voy a ir a Las distintas Lightbrows Y como hice antes Con el IrrannessVolume Voy a seleccionar acá El grupo Que yo quiero Que se baquee Y lo voy a invertir Para que sea Lo único que no se baquee Dentro del reflejo Ahora cuando yo vaya Y baquee Los queumaps Va a tocar un segundo Podemos ver que Tanto las peras Como el mono Ya no están En el reflejo Vequeado Por lo cual Ahora estos personajes Podrían moverse Tranquilos por el área Y no tendrían Ningún problema Obviamente Cuando nos acerquemos Van a ver raros Pero ahí es donde entra A la esquina Space Reflections Y la combinación De uno con el otro Que por algún motivo Está zarpado Debería darnos Algo un poco más lindo Si Entonces acá Deberíamos tener Algo como un poco más Desarrollado Vamos a hacerlo Una versión muy rápida De esto Voy a Duplicar esto acá Si Voy a Agarrar este Voy a agrandar ahí Si Este es el grande Este es el 2 Entonces acá tenemos Tres Reflection Probes Cubriendo todo el área Que es Reflection Cube Maps La tengo en Reflection Probes Porque de otros programas Se conocen así O sea es como El nombre acá es distinto Justamente Calculo por algo en especial Pero En fin Entonces aplicamos Una vez más Y me faltó Una ahí en el pasillo Que se va a agarrar El pasillo seguramente Ahora Pero podemos ver Que con Las Más probes En los lugares Correspondientes Se empieza a ver Bastante mejor Vamos a mandar Una ahí al pasillo Ok Muy bien Y el Irradian Volume Lo tenemos Así que Ok Bueno entonces Con los probes En su lugar Vamos a checar Vamos a checar estas bolitas El Irradian en su lugar Los probes en su lugar Viqueamos una vez más Todo Keep Maps Only Solo para estar seguros Y acá tenemos Una escena Con reflejos Ahí está Con reflejos lindos Con un poco De iluminación global Que de hecho Debo decir Que tiene baja resolución Por eso van a ver Artefactos como ese Deberíamos Aumentar un poco La cantidad De De samples De rebotes Y la resolución De iluminación global Pero por ahora Esto va a servir Y si ponemos ahí Y le damos Un poco más De samples Tenemos Una escena De arquitectura Que se mueve Básicamente En tiempo real Esto en AG Estoy caminando la escena Así que bueno Esto fue Un poco De lo que es Introducción Podríamos decir Porque recordemos Creo que No sé Séptima vez que lo digo En el video Esto está en Alpha Si Algunas cosas Pueden cambiar Pero es una introducción Un poco A lo que es Los reflejos En Eevee En la versión 2.8 Alpha 2 De Blender Gracias por haber aguantado Esta media hora Y nos vemos En la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias!